Estamos muy contentos de darle el último jalón a la exposición Nipón América, que amable y brillantemente curó a la antimolina, reuniendo la visión de estos fotógrafos, que nos hace pensar sobre lo complejo que son las identidades, un tema que hemos venido trabajando aquí en el museo. No hay identidades únicas, las identidades se permean, son múltiples. La cultura se construye y se recrea a cada momento. Quiero agradecer muy en especial a Dail Melgar, que es investigadora del museo. Ella consiguió fondos de Fundación Japón para la impresión de las fotografías y hizo también un trabajo de selección junto con Alanti, de reflexión sobre cómo abordar los contenidos de esta exposición. Tengo el orgullo y el placer de informarles que desde que se abrió la muestra en el mes de abril, tuvimos 48,717 visitantes. Esta exposición se hizo primero en Japón, luego en Colombia, y esta versión que está aquí en el museo es muy especial porque usaron la biografía de ellos para contar la historia de la migración japonesa a América Latina. Y los tres fotógrafos que van a ver aquí tienen un perfil migratorio distinto. Taeko es hija de japoneses y ella es mexicana, pero es hija de japoneses. En su casa se vive totalmente de una manera como japonesa. Pero, por ejemplo, Luis, que está detrás de nosotros, él es nieto de japoneses. Entonces, tiene una relación un poco más lejana con Japón, un poco más idealizada. Y Marcio es, en realidad, hijo de un japonés con una brasileña que fue criado a la brasileña. Entonces, él sabía muy poco de Japón. Los tres fotógrafos viajaron juntos a Japón a tomar estas fotos y a cada uno le pasó algo muy distinto. O sea, Marcio descubrió que él era mucho más japonés de lo que él pensaba y que nadie se lo había inculcado. Entonces, fue como un hallazgo tremendo. Luis descubrió que el Japón que él tenía idealizado y perfecto no era así y que Japón era distinto. Taeko es muy sintética. Ella muestra un universo que siempre es México o Japón. Ella muestra como la binacionalidad de Echa Imagen y sus fotos son justamente como muy oníricas. Es como un mundo propio. Muchas gracias al museo. Fue fabuloso y fue fabuloso que este museo, por la vocación que tiene hacia las culturas del mundo, justamente permitió que esta exposición se acercara mucho a la comunidad Nikkei de México. Entonces, fue muy lindo que ellos pudieran ver que había algo aquí que hablaba de ellos, que empezaron a visitar, empezaron a escribirle a los fotógrafos y a contar que se estaban viendo reflejados de una manera que no solía pasar. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!